hola buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver en los vehículos de transporte interno los vt y vales el tema 3d o el vídeo número 3 dentro del tema 2 equipamiento postal en centro de tratamiento de acuerdo que ya estamos con el proceso de tratamiento y transporte señores que ya vamos por aquí bien antes de seguir por favor si tenéis que comprar cualquier cosita en las rebajas cualquier necesitaría un cepillo dental por ejemplo necesitaría un microondas necesitaría un secador de pelo o una plancha y una plancha pues puede ser plancha de pelo plancha de cocinar o plancha de ropa prefiero que sea de cocinar que la mejor lo podéis pedir en jazz hoy se me ha ido para jazz shop de acuerdo punto es o puntocom me da igual vale os dais de alta y si queréis que os hagan una pequeña rebaja porque vaya a comprar una lavadora o algo grande pues me pegáis un toque que a veces puedo mandar una ofertilla por lo menos que nos cobren mucho en el transporte o en las instalaciones y todo el tema este de acuerdo eso sí me escribió un correo jose alberto que necesito que una lavadora para mi casa aquí y me sale 500 euros a ver si me puede costar 450 y yo te diré nada bueno pero intentaremos pues intentaremos pues son los que nos patrocinan de acuerdo y gracias a ellos son los que puedo estar con vosotros casi todos los días haciendo estos vídeos para prepararnos para el examen de acuerdo entonces me gustaría por favor que si necesitáis cualquier cosita pues bueno una ayuda no está malo con esto justificó oye los vídeos están funcionando que me escuchan con ellos están comprando más bien empezamos vale con el vídeo y me digo empezamos con un poquito con boca chica porque es la segunda vez que de repente el vídeo porque cuando lo he terminado me da cuenta que no estaba grabando entonces he tenido que empezar de nuevo pero bueno qué le vamos a hacer pues con esos últimos tiempos conmigo mismo documento de referencia de correo de acuerdo referencia que quiere decir referencia que no lo toméis en serio tomarlo como una referencia pero no estudies con ellos está en el punto 8.4 de correo si puede ser escúchame a mí que te lo que dejaré más clarito vehículo de transporte interno vt y carretilla elevadora eléctrica el toro comúnmente llamado en andalucía el torito se dice carretilla elevadora eléctrica pero comúnmente en toda españa toro y comúnmente en andalucía torito de acuerdo máquina eléctrica utilizada para el traslado de palés jaulas contenedores y carros en los centros normalmente se utiliza para el traslado de unidades de carga de gran peso o para elevar los elementos en altura por sus dimensiones no es muy útil en lugares pequeños ni en en descarga de la mayoría de los camiones apiladores eléctricos de elevación un metro máquina eléctrica utilizada en los centros de tratamiento para el traslado de palés jaulas contenedores y carros con superficies de apoyos para el descanso lumbar del operario tiene una capacidad de carga de 1600 kilos el trampa la tras paleta eléctrica era tras paleta eléctrica incorpora un motor eléctrico para facilitar el trabajo hay dos tipos con plataforma y sin plataforma la diferencia principal respecto a los apiladores es que con esto podemos elevar y apilar carga mientras que con las otras paletas sólo podemos desplazarla es decir esto se sube unos 10 o 15 centímetros como máximo vale mientras que aquí pues como hemos dicho podemos apilar hasta un metro vale 1600 kilos la carga es casi igual vale apiladora manual equipo de traslado manual de palés jaulas contenedores y carros utilizando utilizado en centros oficinas y unidades donde el espacio pequeño es pequeño está específicamente específicamente diseñado para la descarga de carros de los de los furgones este apilador levanta de forma hidráulica el peso lo que facilita la tarea del operario en el tratamiento de los envíos en los centros tras paleta manual equipo para el traslado manual de palés contenedores plegables reutilizables se utilizan en centros oficinas y unidad de distribución donde el espacio reducido la diferencia principal respecto a la apiladora manual es que con éste podemos elevar la carga y con la traspaleta sólo podemos desplazarla de acuerdo esto pasaría igual que la eléctrica vale subiría unos 15 10 centímetros y esta de equipo pasaría igual que la eléctrica subiría un metro un metro medio más o menos vale metro 30 más o menos lo que puede llegar a subir a elevar un palé o sea la diferencia es notable este eleva y traslada y este traslada de acuerdo mantenimiento de vehículos lo importante todos los vt y apiladores carretilla traspaleta eléctrica y manuales son imprescindibles para el desarrollo de la diversidad de las diversas operaciones en la zona logística por ello deben de estar siempre en buen estado de uso se debe tener en cuenta unas normas básicas relativas al uso y mantenimiento de los vehículos de transporte interno cuando se finaliza el turno de trabajo se tienen que dejar enchufado y asegurarse de que están cargando se ha de revisar el nivel correcto de agua de las baterías y es necesario asegurarse de que los elementos de seguridad de la traspaleta y elevadores freno protección etcétera están en perfecto estado como hemos dicho imprescindible para el desarrollo de las diversas operaciones de la zona logística y para nuestra seguridad de acuerdo por eso tiene que estar la máquina o las máquinas en perfecto estado y dicho esto pues hemos terminado el vídeo de acuerdo y empezaremos a intentaremos repasar no vale vamos a enviar algunos tres enviamos ya cuatro test del tema uno vale pues enviaremos 234 no sé cuánto vamos a enviar cuánto nos va a dar tiempo pero enviaremos varios test del tema 234 para terminar la primera parte y empezaremos también ya a enviar test de la segunda parte va de acuerdo bien pues esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo gracias